Siempre cuando llega esta época hay este tipo de accidentes. Hay que tomar muy en cuenta todo ese tema de ventilaciones. Uno a veces no le da mucha importancia, pero sí es muy importante que los artefactos tengan buena ventilación. O sea, no podemos un artefacto que tiene una salida de 4 pulgadas, que son 10 centímetros para que la gente entienda, achicarla porque antes teníamos un termotanque. ¿Por qué? Entonces para ahorrarnos, romper, entonces ya ahí los gases no están saliendo por ese conducto al achicarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir hacia el ambiente. Parte va a salir hacia el exterior, parte del ambiente, ¿no es cierto? Entonces ahí está el monóxido de carbono. Energaz ya hace muchos años obliga a todas las fábricas que tengan dispositivos de seguridad, ya sea un artefacto con analizador de oxígeno, que es a falta de oxígeno, el artefacto se va a apagar, o de monóxido de carbono, que está en la parte, generalmente está, si hablamos de un termotanque, está en la parte superior o de un calefón también en la parte superior, cerca de lo que es el tiraje. Por eso, si hay un escape de que no evacúe bien los gases, ese sensor resetea eso y lo va a hacer apagar. Ustedes lo van a volver a prender al ratito, van a dar un ratito, otra vez se va a apagar. Y no es una falla del artefacto, sino que está respondiendo a que está habiendo monóxido de carbono hacia el ambiente. ¿Todos los artefactos nuevos, ya sea estufas, calefactores, calefones, tienen este tipo de sensores hoy? Ya todos tienen que tener, inclusive ya las cocinas, que comúnmente nosotros las veíamos con las hornallas sueltas, nada más ya tienen válvulas de seguridad en los quemadores de la hornalla. Siempre tenía en el horno, ahora parten en el horno y ahora tienen en los cuatro quemadores o cinco, los que tengan en la cocina, ya tienen válvulas de seguridad. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de instalarlos. Sí, cualquier artefacto, ya sabemos que para que funcione, consume oxígeno, ¿no es cierto? Ese oxígeno hay que reponerlo, por eso Camusi obliga a poner rejillas inferior de renovación y superior, que es la que evacúan gases también, que se puedan fugar por ahí. Sí, ya te vuelvo a decir, es muy importante que la instalación de los artefactos esté bien hecha, ¿no es cierto?, las ventilaciones. Y la llama siempre se tiene que ver azul, no amarilla. La llama siempre azul, sí. Si vemos que ya la, vemos una llama que es amarilla, ya es porque está gasificando mal. O puede ser por falta de presión del artefacto, o porque esté mal regulada las entradas de aire, lógicamente al quemador. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que usted ve de mal funcionamiento, o de falta de precaución? Yo como service veo mucho instalaciones de artefactos con desconectar los sensores de monóxido, porque como no tienen buena ventilación, buena evacuación, había un artefacto puesto antes, vuelven a reemplazarlo por uno nuevo, pero las medidas de las ventilaciones no coinciden, entonces el artefacto actúa. Para que el artefacto actúe, desconectan el sensor, y eso no está bien. Son vidas que se están poniendo en juego. Exactamente, se ponen vidas en riego. Hay casos muy, me he encontrado con casos muy extremos ya, llamar al cliente y advertirle, y tomar nota de esas cosas, sí o sí. Gracias.